Ahora sí que... ¿Qué hubo, Le Raza? Muy buenos días. Oye, hoy venimos muy rositas. Está bien, hombre, pues es parte del show. ¿Cómo andamos? Ya es lunes, vamos en camino al gimnasio. Se espera una semana muy, muy, muy cargada de trabajo, con mucha consulta, muchos pacientes, muchos pendientes, muchos videos por editar. Y pues ya lunes, ¿no les pasa que se va el fin de semana hecho madre? El viernes. Híjole, ¿qué hice el viernes? ¿Qué hice el viernes? Ah, bueno, el viernes fui con la dentista para que me hiciera ahí. Ya ven que yo sé mucho de ir a mis... Pues sí, a mis consultas con la dentista. Pues a ver, se tenga las dientes con madre, güey, porque hay que ir con la dentista que te dé una checada, que te revise, que te quite ahí las manchitas, el zarro. Hay que ir con la... Hay raza que dice, oye, ¿cuándo no vas con el dentista que te hagan una limpieza? Oye, no, pues quién sabe. El otro día dijo, no, cariño, no, pero si yo me lavo los dientes todos los días, no necesito ir, no, me compadre. Has de estar hasta el chongo como sanitario, chingado, más sarro que un sanitario, pero hay que ir con la dentista. Y el viernes, bueno, ah, fui al cine, fui al cine a ver la película esta de... Ya la había visto anunciada, que sale... Es así como de, pues sí, de terror, de suspenso, de esto del... Ay, que sale el profesor Javier de Chavo, hombre, no me acuerdo el nombre. El que también hizo la de esa trilogía con Samuel L. Jackson y Bruce Willis. No me acuerdo el nombre, McCoy, algo McCoy, algún... Que, pues era el chavo el que la hizo del profesor Javier, ahora que ya ves que sacaron como que una versión... Sí, como de chavo, de joven, la versión joven del profesor Javier, de la nueva esta... Y luego que se juntan con el otro univers, ya es un desmadre. Bueno, oye, muy buena la película, algo de Los Extraños o algo así. Muy buena, la verdad, muy buena, te tiene picado. El vato actúa muy bien, creo que... Como si se haya ganado un Oscar el güey, pero la neta, actúa muy bien ese cabrón. Este, no me acuerdo el nombre, McCoy, McCabe, McCabe, algo así. Y el vato está muy mamado, como que se pegó al manual el güey. Ese güey sí paga la renta, porque sí se veía al vato muy ponchadón. No recuerdo que haya tenido ese físico en X-Men. Cuando hizo esta película con Bruce Willis y este... Era una trilogía, hombre, que al último la hace el güey como de... Pues sí, sí, que golpeaba y que se ponía muy fuerte. Yo creo que por ahí agarró el güey, le gustó el gimnasio y se puso a darle. Ah, mira, aquí está la... Más que no tenía el nombre de la carnicería. No, no, carnes finas regias, dice. Este, muy buena la barbacoa de ahí. Le voy a compartir, porque la verdad es un negocio que acaba de empezar. Es una carnicería pequeñita. Y ayer le fui a comprar barbacoa, porque había ido a comprar barbacoa un domingo anterior. Muy buena. La voy a publicar ahí en el grupo ese de los vecinos, para que vayan y le compren barbacoa. Está muy, muy buena aquí en esta calle, en Paseo de los Álamos. Está muy, muy buena la barbacoa. Una carnicería pequeñita. De hecho, antes era ahí una... Antes era un lugar de mariscos, de ceviches y así. Y bueno, pues el sábado... Pues fue el evento ahí de vitalidad, conciencia. Muy bueno también. Y en la noche se me hace que no salí. ¿Qué hice el sábado? No, el sábado ya no salí o sí salí. Ay, cabrón, ya se me olvidó. No, ya no salimos el sábado. Estaba lloviendo, creo. No, ya, una película. Ah, no, no salí. No, hombre. Ni siquiera de que hoy vamos a cenar ni nada. Vi una película ahí de... Pues creo que era coreana. De... Pues como que unos secuestros que hubo de esos de que roban los aviones. Y fue real. En 1971. Fíjate, ya desde entonces están haciendo chingaderas. Que como que era un cabrón que tenía que cruzar unos coreanos a Corea del Norte. No sé cómo está muy bien. Que la verdad hay onda de política. Y que sí, 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 que siempre han traído pique. Corea del Norte con Corea del Sur. Y algo como que el avión. Muy buena la película. Algo, según yo se llama, 1971. O vuelo 71. O vuelo del... Nada, una madre de esas. Muy buena la película, la verdad. Y... Y ayer domingo, pues nada, me vine a pagar la renta. Este... Al súper. Y ya, güey. Una siestita inviante. Te despertaste un café. Ya es de noche. Y... Se acabó el fin de semana. No les pasa que se les va muy rápido el fin de semana. Chinga, hombre. Pero bueno, pues parte de... Ya estamos... Hoy es... ¿Qué? Cinco, seis, siete. Hoy es siete de octubre. Estamos a veinte días. A veinte días de mi cumpleaños número cuarenta y cinco. No, hombre. Qué chulada. Qué chulada. Qué chulada. Este... Ya estamos próximos a mi cumpleaños cuarenta y cinco. Entonces, pues hay que darle duro al entrenamiento. A pagar la renta. Y echarle muchas gracias. Bueno, ya aprovecho para dar los últimos avisos, anuncios. A los suscriptores de Facebook. Muchísimas gracias. Está subiendo mucho el... Las suscripciones de Facebook. Me da mucho gusto que toda la gente de Instagram que no podía suscribirse se pasen a Facebook. O la gente de Facebook que no ha podido. Bueno, ahí estamos. Hoy subí... Entre ayer y hoy subí varias rutinas de entrenamiento también. De hits de entrenamiento y algo de fuerza en casa. Para los suscriptores. Voy a seguir subiendo videos. Me faltan muchos videos todavía de Sprouts. Me faltan más videos de Costco. Me faltan algunos de Walmart. ¿Qué más? ¿Qué más? Gracias a los suscriptores. Seguimos con las citas. A pegarnos al manual. Y pues por favor, deje sus comentarios en el video. Nos sirve mucho. Y créanme que la mayoría, si no es que todos los leemos. A veces no hay manera de contestarlos. Pero siempre los leemos. Muchísimas gracias a todos. Y pague la renta. Etiquéteme en sus historias pagando la renta. Y que tenga un excelente inicio de semana. Duro con el gym. Y apeguese al manual. Saludos. 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 Saludos.